Con motivo de un nuevo aniversario del Centro de Fomento Productivo del Adulto Mayor de Melipilla, el alcalde de la comuna, Mario Guibauer, reafirmó su compromiso de continuar trabajando por el adulto mayor en sus más diversos ámbitos de desarrollo, con el fin de aplicar nuevos programas de apoyo a los adultos que forman parte de esta agrupación inserta en la Unión Comunal de Adultos Mayores. Bueno, un aniversario muy bonito, hemos podido compartir esa tarde con los adultos mayores que forman parte de esta organización. Es una organización nomás que agrupa muchas presidentas del Club de Adultos Mayor de las zonas rurales de Melipilla. Ellos en distintas actividades productivas les hemos planteado algo muy concreto, que ellas forman parte de una organización muy grande que existe en Melipilla hace aproximadamente un año, una organización de artesanos. Nosotros estamos apoyando con mucha fuerza a esa organización para que realicen distintas actividades productivas, ferias, no solamente en nuestra comuna, sino también en otros lugares en la región metropolitana, y de esa manera ellas puedan vender sus productos. Tienen cosas muy hermosas, muy bonitas, así que estamos a disposición de colaborar, no solamente de venir al aniversario, pasarlo bien, sino también, que ellas pueden desarrollar estas iniciativas productivas y poderlas vender no solamente en Melipilla, sino también en otros puntos de la región metropolitana. Por su parte, la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, UCAM, Aurora Castro, destacó el trabajo desarrollado por las mujeres en artesanía y manualidades. Este taller del Centro de Desarrollo de Fomento Productivo que reúne a un gran grupo de mujeres que son todas socias y muchas presidentas de clubes de adultos mayores que se reúnen en este Centro de Desarrollo con el fin de elaborar algunos temas de artesanía y producir cosas que vayan en beneficio de sus propias familias. Yo creo que aquí esta Unión Comunal le ha dado acogida a este Centro de Desarrollo. Ellas se reúnen todos los martes, son una treintena de mujeres que trabajan en base a la artesanía y labores que hacen y, bueno, ellas naturalmente que persiguen aumentar sus ingresos personales. Y nosotros recién conversábamos con el alcalde de la comuna para apoyarlas en sus proyectos de vida laboral. ¡Gracias! ¡Gracias!